¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Miren, les traigo el avance de los betabeles, ya que fue algo bastante rápido. Generalmente, cuando ustedes siembran sus semillas, duran unos 15 días para que empiecen a verse los brotecitos. En dado caso de que siembren sus semillas y duren más de 15 días y no vean estos resultados, es porque o la semilla ya se la comieron las hormigas o los pajaritos o las echaron a perder y tienen que ir a revisar qué es lo que está pasando. Miren, aquí les voy a mostrar cómo van los resultados hasta el día de hoy. Ya tenemos por aquí lleno de plantitas de betabeles, los rabitos de los betabeles. Miren, va muy pero muy bien. Lo he mantenido en el sol, lo he estado regando todos los días. He tratado de mantener su tierra muy bien hidratada para que se mantenga fresca, para que no le haga falta agüita a sus raíces, a la semilla, para que germine rapidísimo. Miren, aquí están las que pusimos en la maceta. De hecho, hubo un día que le apliqué su agua y sin darme cuenta, como que le cayó mucha agua en un solo lugar y me movió las semillas. No sé si recuerdan que habíamos sembrado 2, 2, 2, 2, 2 y miren cómo está el regadero ahorita. Pero pues no pasa nada, ¿verdad? Lo que quiero que vean, que aprecien y que aprendan es que es muy fácil cultivar, sembrar y pues al ratito vamos a cosechar nuestros betabeles. Es bastante fácil y sencillo. Simplemente hay que dejar la semillita por encima. Si no han visto ese video, bueno, los invito, las invito a que vayan a ver ese video para que puedan sembrar sus betabeles y que al ratito ustedes mismos, miren, vengan y los jalen y saquen sus propios betabeles y saben riquísimos. Creo que saben más ricos que los que compramos en las tiendas, ¿verdad? Así que pues miren, así es como van los betabeles hasta el día de hoy. 15 días, vamos a darle otros 15 días o aproximadamente un mes para ver el crecimiento ya que haya pasado dentro de un mes para ver qué tan grandes se pusieron, si ya están empezando a madurar o pues ya para empezarlos a desenterrar, ¿verdad? Así que pues eso sería todo, miren. Espero y que les haya gustado el avance de los betabeles. Como pueden ver, bastante efectiva su crecimiento, su germinación y pues los betabelitos pronto estarán listos. Así que pues esto sería todo, cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo avance de alguna otra planta. Hasta luego.